Hola que tal muchachos, hoy vamos a hablar de una línea que se llama PPLDO6 VIO1 V8 si usted va en este momento a un plano esquemático puede ir a iPhone 12, cualquiera de las generaciones puede ir tal vez a un iPhone X, un 8 porque esta línea surge en el iPhone 7 en el iPhone 6 también la van a encontrar y en otros modelos pero lo que yo les voy a explicar ahorita, que tanto representa esa línea la van a ver principalmente reflejada en modelos recientes o bueno, no tan recientes como 12, 13, 14 y 15 esta línea es sumamente importante porque ella nos va a generar problemas principalmente en el tema de la radiofrecuencia ¿de dónde surge esta línea o de dónde nace? porque muchas veces es importante saber o el técnico siempre se pregunta ¿de dónde sale esta línea? ¿de allá, de acá, de la izquierda, de la derecha, de arriba, de atrás? bueno, esta línea nace al momento que nosotros encendemos nuestro equipo vemos el logo y cuando ya transcurrieron por ahí de unos 8 o 10 segundos nace ella, o sea que podríamos decir que yo aquí tengo mi encendido o más bien me ha apagado doy un click al encendido 60 miliamperes tengo el logo sigue y por allá cuando ya tiene unos 800 miliamperes es ahí cuando sale el LDO6 el LDO6 nace en la radiofrecuencia y él que es el PMU de la Baseband que usted lo conoce bien porque seguramente le ha hecho revalid es el encargado de sacar ese LDO6 ahora seguramente usted ha encendido o ha visto que se encienda o tal vez tiene la intención de encender la cara B sin la cara A ¿cierto? porque es uno tal vez de los protocolos que se lleva a cabo para poder revisar temas de equipos que no tienen email cuando la placa está unida y recibe main a través del interposer desde el momento que usted lo conecta a la fuente y cuando ya viene a dar el encendido él recibe una instrucción de encendido un enable que viene del PMIC hace una conversión a través de un bug entra main saca 1.9 a través de un bug lo vuelve a integrar al mismo PMIC pero un bloque diferente yo aquí tengo 1.9 con un rizo entonces él a través de un proceso de regulación de un LDO viene y ese toma ese 1.9 y lo manda a 1.8 ¿quién? el PMU de radiofrecuencia y ya lo saca más lineal más constante y elimina 100 milivolts entonces con ese proceso le quita el rizado y lo vuelve más puro más limpio la importancia del LDO6 primero porque alimenta de 20 a 30 circuitos integrados en la placa para mí es la línea o la tensión de la radiofrecuencia más importante es la más predominante porque la mayor parte o si tal vez me atrevo a decir que todos los los circuitos de la radiofrecuencia necesitan esta alimentación segundo está en la cara A y está en la RF aquí en la RF en ambas caras o sea que cuando el PMU de RF lo saca lo manda en la RF porque está el PMU en la RF adicional lo lleva al interposer y lo manda a la cara A porque tenemos amplificadores en la cara que puede ocasionarme si yo no tengo esta línea emitiéndose del PMU primero si no sale del PMU vamos a tener un equipo que bueno no está aquí vamos a ponerlo sin firmware de modem sin firmware de modem o sea que no va a haber firmware de modem y si ese equipo lo restauran bueno sabemos que no va a activar va a quedar ahí en la configuración no hay firmware de modem si no sale ¿por qué? porque ella me alimenta a la EPROM y también me alimenta a la Baseband entonces al no estar alimentada a la Baseband al no estar alimentada a la EPROM yo no voy a tener email en el en el teclado pero principalmente no voy a tener firmware de modem segundo si está parcialmente pensando de que si llega la EPROM y también llega la Baseband pero tal vez no llega algún amplificador ¿qué va a suceder? voy a tener firmware de modem pero no voy a tener email en el teclado hacer disco numeral 06 numeral no va a haber email entonces por eso la importancia de que llegue a toda la placa ¿qué más puedo ver? bueno de información de esa línea que su corriente pico máximo su su flujo de corriente máximo que puede entregar son 228 miliamperes o sea que si usted acostumbra a darle un encendido a la placa y ella al estar tan comprometida tanto circuitos integrados como capacitores si por alguna situación un capacitor se dañó lo dañaron en algún proceso quitando algún blindaje algo por el estilo cuando usted encienda la placa usted va a ver ese consumo anormal al encender solo la RF oye ¿podría verlo en el encendido progresivo unido a la placa? raro no creo que se pueda ¿por qué? porque usted como ella arranca aquí cuando ya tiene 800 miliamperes cuando se active el LDO6 y lo saque el PMU se va a sumar al consumo del procesador y de toda la cara entonces ya va a ir ahí incluido y difícilmente usted lo va a encontrar porque si naciera aquí cuando usted le da el encendido pudiera pudiera pero como nace desfasado entonces aquí lo ideal sería el encendido de la cara A cara B perdón B cara B muy bien bueno vámonos al video entonces el LDO6 son de las primeras líneas que yo mido por la importancia que tiene que les comenté en la introducción este de iPhone 13 Pro Max encuentro la I2C de la EPRON y el LDO6 también de la EPRON unido entonces dudo de la resistencia y me doy cuenta porque al venir a medir la I2C que es esta debe de tener 550 y 245 es la caída de tensión del LDO6 vea que sin la resistencia sigue unido entonces voy a quitar la EPRON a pesar de que hay varios otros circuitos más porque la EPRON si ella está en cortocircuito interno no tendría caso que yo siga revisando al momento que vengo y quito la EPRON efectivamente estaba unido pero por soldadura y eso puede ser o por una manipulación que movieron la EPRON por exceso de calor o por alguna situación de suciedad algún residuo de soldadura al venir a instalarlo pues ya queda aquí ahora vengo a verificar otra vez el pad de la EPRON de la I2C y tiene 530 y 500 y tantos